Radio Mexiquense presenta Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos Bienvenido a Nuestros Derechos Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales Comenzamos La violencia no es solo matar a otro Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante Cuando hacemos gestos para despreciar a otra persona Cuando obedecemos porque hay miedo La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda Jido Krishnamurti Escritor, orador y filósofo indo Amigas y amigos, muy buenos días, es un gusto saludarles en Nuestros Derechos El programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México El día de hoy es el 2 de octubre de 2018 Y bueno, pues recordamos esta fecha pues muy significativa en la historia de nuestro país Y bueno, pues recordar que la violencia no es el camino para poder dirimir nuestras diferencias Y bueno, pues la pluralidad y la democracia tienen que ser cosas construidas día con día Por supuesto que recordamos este día en el marco de pues una fecha que internacionalmente se celebra precisamente relacionada con estos conceptos de la no violencia Que hoy vamos a platicar precisamente de cómo lograr que sea un estilo de vida para todas y todos nosotros El día de hoy tendremos también información importante acerca de un evento que habrá en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Un evento internacional que se celebrará esta misma semana para lo cual tendremos una entrevista más tarde Pero mientras tanto estaremos en la no violencia, un estilo de vida precisamente en el marco del 2 de octubre Que se celebra el Día Internacional de la No Violencia Y bueno, pues todo el mundo uniendo estas ideas, estos preceptos y sobre todo esta intención de construir entre todas y todos Un mundo mejor en el cual podamos tener una convivencia más pacífica y llevar a la humanidad a un plano superior A un plano donde tengamos no solamente pues desarrollo económico, material, sino que también se vaya eliminando la pobreza, la desigualdad Y todas estas cuestiones que impiden que los derechos humanos, la dignidad y el pleno desarrollo de las personas No se logren y no se concreten de una manera total Hoy vamos a platicar precisamente pues de grandes pensadores como Gandhi Justamente hoy, en este 2 de octubre, vamos a estar también pues refiriéndoles algunas ideas sobre esto de lo que es la no violencia Y tendremos entrevista también con la maestra Cristina Dillac Montes de Oca Ella pues tiene la maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo Es una persona que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos Llevando pláticas pues todos los días prácticamente a algún punto del Estado de México Para llevar precisamente este mensaje y tratar de sembrar la semilla de la paz en todos los mexiquenses de todas las edades Comenzando desde los niños en el kinder hasta los servidores públicos y algunos grupos sociales Así que de eso va a tratar el programa del día de hoy Esperemos que nos acompañen Yo soy Mauricio Hernández Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida Y bueno pues comenzaremos este programa acercándonos a lo que fue el pensamiento de Gandhi Uno de los grandes promotores y precursores de la no violencia Bienvenidos Mahatma Gandhi fue un activista que se caracterizó por la resistencia pacífica a la opresión Quien afirmó que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad Es más fuerte que la más poderosa arma de destrucción concebida por el ingenio del hombre Fiel a su filosofía, Gandhi impulsó la no violencia en la India para lograr su independencia A través del movimiento de resistencia pasiva contra los abusos del gobierno inglés La no cooperación y el boicot de las instituciones coloniales y de productos europeos Además de una campaña de desobediencia civil y el uso de la fuerza de la verdad Con el objetivo de lograr la igualdad de derechos para la población de su país También encabezó acciones para exhibir los derechos de las mujeres Crear armonía religiosa y ética contra la pobreza y eliminar la injusticia del sistema de castas Razón por la que fue encarcelado varias veces En su texto El arte de la no violencia Mahatma Gandhi asegura que la primer condición de la no violencia Es la justicia en absolutamente todos los aspectos de la vida Y puntualiza que su principio fundamental se basa en abstenerse de la explotación en cualquiera de sus formas Asimismo indica que la democracia consiste en que el más débil debe tener las mismas oportunidades que el más fuerte Lo cual puede lograrse a través de la no violencia Recordarles por supuesto amigas y amigos que estamos completamente en vivo a sus órdenes En el 01-800-590-3000 01-800-590-3000 Si ustedes quieren compartir algún pensamiento, algún comentario acerca de la no violencia Estamos a la orden Para quienes escuchan en el Valle de Toluca es el 275-5627 Y por supuesto en la Comisión de Derechos Humanos tenemos diferentes vías de comunicación Para efecto de que ustedes puedan hacer patentes sus inquietudes, sus inconformidades Incluso alguna queja que quieran interponer Si es que tienen la sensación o la certeza de que algún servidor público Pues no les ha brindado la información, la asesoría, la atención, el trato digno que ustedes por supuesto merecen También pueden dirigirse a la Comisión de Derechos Humanos y analizar si existe precisamente alguna vulneración a la normatividad Que pueda traducirse pues en algún tema de Derechos Humanos Si no es así, en la Comisión de cualquier manera se les puede asesorar Para efecto de que la situación que les aqueja pueda ser resuelta rápidamente El teléfono de la Comisión de Derechos Humanos abierto a las 24 horas del día Es el 01800-999-4000 01800-999-4000 Pueden comunicarse también con nosotros a través de la página www.codem.org.mx De las redes sociales más populares donde nos van a encontrar como Codem o Codem Oficial Arroba Codem Oficial Tanto en Instagram como en Twitter o Facebook Incluso con las cuentas de nuestro presidente el doctor Jorge Olvera García Y también ahora tenemos una aplicación para los teléfonos móviles Que ustedes pueden descargar en cualquiera de las plataformas más comunes Y bueno pues en ese sentido pueden interponer también alguna queja a través de esta plataforma O bien conocer pues qué hace la comisión, qué es una recomendación Dónde se ubican las visitadurías en todo el territorio estatal Están repartidas estratégicamente Y sobre todo por las nuevas visitadurías de atención especializada Para algunos temas muy novedosos Como el caso de pues la atención a empresarios Y otros que han sido recurrentes como los migrantes Pero bueno se le da ahora un nuevo enfoque También hay una visitaduría nueva de atención a la violencia escolar Y bueno pues así en diferentes temas como la trata de personas Y la desaparición forzada En tanto vamos a conocer el punto de vista De la jefa del departamento de concertación y logística De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Cristina Dillac Montes de Oca Quien nos va a referir precisamente cómo podemos ir construyendo esta cuestión De la no violencia Llevarla a nuestro día a día Y por supuesto el mensaje que lleva la comisión Nuestra compañera Rosalba Flores tuvo oportunidad de platicar con ella Escuchemos Estamos con la jefa del departamento de concertación y logística de la CODEM Cristina Dillac Montes de Oca Quien nos hablará sobre la no violencia un estilo de vida ¿En qué consiste la no violencia? Bueno mira nos vamos a referir antes que nada a la no violencia activa Porque muchas veces se confunde la no violencia como con una actitud pasiva Entonces la no violencia activa es una táctica de protesta para lograr un cambio ya sea político, social o cultural por medios pacíficos Y tiene su origen en las enseñanzas de Mahatma Gandhi Y fue empleada por este en el movimiento de independencia de la India del imperio británico ¿Cómo puede evitarse la violencia en la vida cotidiana? Pues actualmente estamos sometidos a una gran cantidad de estrés desde que iniciamos nuestro día El tráfico, las distancias, problemas de diversa índole, la inseguridad Y aunado esto a las noticias que escuchamos a diario que nos informan sobre diversos casos de violencia Y todo esto ocasiona que percibamos la violencia como algo natural Y generalmente cuando tenemos algún problema nos desahogamos con las personas que más queremos Que son nuestros hijos, nuestra pareja y nuestro entorno Y la violencia se aprende ¿Cuántas horas pasa un niño en la computadora desde pequeño hasta adulto frente a juegos violentos? ¿Qué juguetes se les regalan a los niños? Pistolas, tanques, espadas Y si ven comportamientos violentos en su casa Pues los reproducen con sus hermanos Y en la escuela con sus compañeros y con los maestros Entonces, ¿qué hacer para evitar conductas violentas Sobre todo con nuestros seres queridos Y personas con las que convivimos a diario Por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en la casa Bueno, primero yo creo que hay que reflexionar Cómo nos relacionamos con los demás Después, tener empatía con los que nos rodean Y si podemos empezar con acciones tan simples Como sonreír más Ser amables con los demás Saludar Decir gracias Pedir por favor Ser respetuosos Realizar algún trabajo comunitario Abrazar más a nuestros hijos A nuestra pareja Ser más positivos No quejarnos tanto Hacer ejercicio Dormir lo suficiente Apreciar la naturaleza Por ejemplo, ver un atardecer Es gratis ¿Sí? Y cuánto nos aportan estas pequeñas acciones Que si vemos son muy insignificantes Pero poco a poco Van a empezar a cambiar Nuestra vida Y nuestra relación con los demás ¿Cómo contribuye la no violencia activa Al respeto de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos y la no violencia activa Van de la mano Sobre todo si entendemos esta Como la resolución de conflictos en forma pacífica Y respetuosos de la dignidad humana Y además la construcción de una cultura de paz Al fomentar una convivencia pacífica Y mejor calidad de vida para todos Mediante la educación de los derechos humanos Y la práctica de los valores Como el respeto, la solidaridad, la cooperación Y en la medida en que respetemos los derechos de los demás Evitemos actos discriminatorios Tendremos una mejor convivencia Con nuestros semejantes Y con el medio que nos rodea Para fomentar la cultura de la paz Tolerancia, entendimiento y no violencia La Organización de las Naciones Unidas Estableció el 2 de octubre de cada año Para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia A fin de que las organizaciones regionales Y no gubernamentales Difundan mensajes para procurar Una mejor convivencia en todo el mundo El 27 de junio de 2007 La Asamblea General de la ONU Emitió la resolución para celebrar esa fecha E invitó a fomentar la no violencia A través de la educación Y la sensibilización de la opinión pública Además de que el Secretario General Del Organismo Internacional Puede emitir recomendaciones sobre los medios Que podría utilizar para ayudar a los Estados miembros A organizar actividades con este motivo ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos Para promover esa cultura de paz Y la no violencia activa? La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Promueve y difunde El conocimiento de los derechos humanos A través de diversos programas que maneja Sobre todo con la formación de promotores de derechos humanos Con el objetivo de sensibilizar a la población en general Y fomentar una cultura de respeto Atendemos a padres y madres de familia Alumnos y alumnas En los 125 municipios Y población en general Se puede solicitar todos estos programas Y con muchísimo gusto Acudimos a sus comunidades Y a sus municipios Si nos comenta un poco más De cómo eligen O cómo llegan a ser promotores De derechos humanos Bueno, tenemos el programa De círculos promotores De derechos humanos Que consta de cinco sesiones Con diversos temas Sobre derechos humanos La elección de los temas Las hace la persona que los solicita De acuerdo a la problemática De la escuela O del lugar Y del interés de los padres O de los alumnos Y acudimos cada semana A dar una sesión ¿Sí? Al final Siempre tendrán que participar Las mismas personas Porque al final Se les otorga un reconocimiento Firmado por el presidente De la Comisión de Derechos Humanos Y con esto Ellos reproducen En su comunidad En su familia Y en su círculo social Todo lo que han aprendido Durante estas cinco semanas Realmente es un programa Pues que logra muchísimos cambios Con las personas Reciben muchísima información Y es una gran oportunidad Para las personas Que lo toman Cuando no tienen una oportunidad Pues de tomar un curso O de aprender cosas nuevas Bastante sencillas Que muchas veces Se logra un cambio En su conducta En su relación De pareja Y en su núcleo familiar Esto es muy importante Sobre todo En zonas rurales Donde a veces No tienen el acceso A estos servicios Así es Hemos tenido testimonios De veras Muy fuertes Y muy importantes Por ejemplo En el caso de las mujeres Que al sufrir Violencia familiar Al tener la información De que si hay Instituciones Donde pueden acudir Para solicitar el apoyo El saber Que tienen derechos Que tienen el derecho A ser tratadas Con respeto Con dignidad Y tanto ellas Como sus hijos Pueden encontrar Una solución A esta problemática Se sienten fuertes Aumenta su autoestima Se reconocen Que tienen el derecho A tener una vida digna Y de respeto Y no No deben de aguantar Este tipo de situaciones Por su bien Y por el bien De sus hijos ¿Algo más Que desea agregar? Pues todas las actividades Que tiene la Comisión De Derechos Humanos Son gratuitas Se pueden solicitar En el teléfono 01-800-999-4000 Que funciona Las 24 horas del día Los 365 días del año Se pueden solicitar Los programas Además También tenemos Una aplicación Electrónica Y también En la página Del internet Que es www.codem.org.mx Muchísimas gracias Y la Comisión De Derechos Humanos Del Estado de México Se pone A las órdenes De todos Y queremos llegar A todas las escuelas Y a todos los municipios Y comunidades Del Estado de México Muchas gracias Usar palabras Para denigrar Al prójimo Y no tratarlo Como ser humano Es violencia Al igual Que la ausencia De trabajo O recibir un salario Mínimo injusto En contraparte La no violencia Es acción A favor de la verdad Y contra la injusticia Es lucha Y es la opción Para defender Los derechos propios Y ajenos Ya que permite Promover el desarrollo De los individuos Afirma el filósofo E impulsor Del movimiento En el Estado de México Juan María Parent Jaquemín En su libro La no violencia Sus bases teóricas Y sus aplicaciones Para quien fue Consejero ciudadano De la Comisión De Derechos Humanos Del Estado de México La no violencia Es la solución En los conflictos Y la lucha De los pobres Quienes no tienen Más armas Que su inteligencia Y su cuerpo Además enfatiza Que la dignidad humana Debe respetarse Por todos En el texto Precisa Que el primer paso Para eliminar La violencia De las relaciones sociales Es ver Donde se oculta Pues nos hemos Acostumbrado Su presencia Y a veces Es difícil Identificar Lo cual es grave Ya que es una señal Dramática De la pérdida De sensibilidad Asimismo Enfatiza Que la violencia Es un síntoma Por tanto La lucha No es contra ella Sino hacia las causas Que la generan Y es por medio De la no violencia Que se busca crear Una nueva sociedad humana Donde el no violento Actúe para todos No solo Para sí mismo Un gran saludo Y una gran felicitación Para el doctor Juan María Paren Yaquemín Recientemente nombrado Doctor honoris causa Por la Universidad Autónoma Del Estado de México Derivado de esta gran Contribución Él es un gran precursor Del tema De la no violencia Activa En el Estado de México Y bueno Pues ya que estamos En este marco De promover Precisamente El estudio La investigación La difusión De los derechos humanos Como parte De esta búsqueda De lograr la paz Y el desarrollo Que todos queremos Tenemos en la línea A la doctora Alma Regina Dávila Zámano Ella es directora Del centro de estudios De la Comisión De Derechos Humanos Del Estado de México Y nos va a platicar Sobre un evento Muy interesante Que tendrá lugar Precisamente esta semana En la CODEM Doctora muy buenos días Muy buenos días Mauricio A sus órdenes Doctora pues cuéntenos Hay mucho entusiasmo En la comisión Por un evento internacional Que pues está ya A la vuelta de la esquina Es correcto La Comisión de Derechos Humanos Del Estado de México El cual El presidente Es el doctor Jorge Olvera García Lleva a cabo Un congreso internacional Derechos Humanos Estado Constitucional De Democracia Los desafíos En un mundo global Este es el título Del congreso internacional Y quiero decirte Que se llevará a cabo Los días Cuatro Y cinco De octubre Del presente año Este tendrá Su sede En la Comisión De Derechos Humanos Del Estado de México Que está ubicada En la avenida Nicolás San Juan Número ciento trece Colonia Extrancho Cuauhtémoc En Toluca Estado de México Este congreso Quiero comentarles Que es gratuito Y bueno Pues es un congreso internacional Al cual están todos invitados Y pueden Llamar O mandar un correo Les voy a dar Los teléfonos Para que tengan más informes Al teléfono dos treinta y seis Cero cinco sesenta Extensiones ciento cincuenta y cuatro Y ciento cincuenta y cinco O bien mandar Vía correo La solicitud de su participación Al correo Podem punto Congreso internacional Arroba gmail punto com Y quiero también compartir Que vamos a tener Dentro de los ponentes Con una conferencia magistral Inaural el día cuatro De octubre A Renaud Burguet Que es profesor De la facultad de derecho De la universidad La Sorbona de París Asimismo tendremos A ponentes De México Como Mexicali Durango Guadalajara De aquí mismo De Toluca Y también tendremos Un dos ponentes Tres ponentes más Que vienen Uno de ellos Es Antonio Colomer Diadel Presidente del Instituto Iberoamérica Y el Mediterráneo Tenemos a También Antonio Colomer Quiero decirles Que viene de Valencia Y Renaud Que es Otro de los ponentes Con el que se inaugura Y está Ricardo Zuluaga Gil Que él viene de Medellín Colombia Entonces pues va a estar Muy nutrido Se hace una atenta Invitación Y Mauricio Para que todos Puedan acudir Y bueno pues se les hace La cordial invitación Efectivamente doctora Va a estar comenzando Este congreso El próximo jueves A las nueve de la mañana Aproximadamente Es el registro Es correcto Desde las nueve Voy a hacer el registro La conferencia magistral Estará iniciando Como a las once de la mañana Para que estén pendientes Exactamente doctora Rápidamente platíquenos Cuál es el objetivo central De este congreso Gracias Pues bien Dar a conocer Los trabajos Que se desarrollan En torno a los derechos humanos En los desafíos En un mundo global Quisiera comentar Que Esta Invitación Que se hace Es pues bien Como lo mencioné De manera gratuita Y Lo pueden hacer Estudiantes Este Servidores públicos Toda la persona Que esté interesada En los temas Que tienen Relevancia En los derechos humanos Si me permites Mauricio Quisiera comentar Cuáles serán Las mesas Que vamos a tener Dentro del Del programa Adelante doctora Gracias Tenemos en la mesa uno Procesos y configuración De los derechos humanos Que En este es el discurso Y la eficacia De los mismos En la mesa dos Tendremos derechos humanos Y el contexto De su garantía Estado y dimensión Supranacional En la mesa tres Constitucionalidad Y convencionalidad Es una apertura A un diálogo Y en la mesa cuatro Hablamos de los derechos humanos Sociales Y el desafío De su garantía Por último Que es la mesa cinco Está la democracia Y procesos De ingeniería Constitucional El sistema No jurisdiccional De protección De derechos humanos Voy a mencionar Rápidamente Algunos de los ponentes Que tendremos Si me lo permites Mauricio Vamos adelante doctora Yo le invitaría A todos nuestros amigos Que visitaran nuestra página De internet Y nuestras redes sociales Más populares Ahí tendremos el programa Completo 9400 O a través de nuestras redes sociales Más populares Donde van a poder Pues encontrar Obviamente toda la información La lista de ponentes Que son de universidades E instituciones De Colombia España Francia Estados Unidos Y por supuesto De nuestro país Es así como llegamos Al final De nuestros derechos Que es una coproducción De la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de México Con Radio Mexiquense El guión es de Rosalba Flores Yo soy Mauricio Hernández Les agradezco El favor de su atención Y recuerden que Respetar los derechos humanos Es la mejor forma De lograr Una convivencia Más pacífica Los esperamos La próxima semana Y también En el Congreso Internacional Esta semana En la Comisión de Derechos Humanos Muchísimas gracias Es así como llegamos Al final De nuestros derechos El único espacio radiofónico Del cuadrante Dedicado a la promoción Y defensa De los derechos humanos Hasta la próxima